Trinidad de la Rosa ha estado con nosotros desde hace mucho, mucho tiempo una de las damas más respetadas en la radio, la televisión y también en las redes sociales vamos a darle la bienvenida como ella se merece Trinidad de la Rosa nunca en la vida te han hecho una presentación tan buena estoy de acuerdo Ino, tremenda presentación, gracias como siempre como cada miércoles presente con la gente que me pregunta en la semana pero Trinidad cuando es que te toca, el que no sabe señores son los miércoles y la gente está atenta y estamos felices y contentos porque en varias ocasiones encuentro personas en la calle que me identifican hubo un señor la semana pasada que me dijo que su esposa veía el show todas las semanas pero que estaba siempre atenta a mi presentación de los miércoles y me hizo entrega de unos chocolates ecuatorianos y yo feliz porque todo el mundo sabe que me encantan los chocolates así que es tremenda, es una gran satisfacción y no poder compartir con la gente y tener esa conversación y saber que la gente está atenta al segmento que la gente le gusta las cosas que estamos trayendo al público y que seguimos motivados en hacerlo siempre mejor para ese público lo mejor que tú tienes, ¿qué es lo mejor que ella tiene Leo? el segmento lo mejor que tiene Trinidad es que se le entiende claramente lo que dice una dicción perfecta no como nosotros no como nosotros vení, vení tenemos un tema hoy a tocar yo sé que Richie está por allá que tenía preguntas yo le dije, no digas ahora nada Leo, no digas ahora nada vamos a aguantar las preguntas para cuando Trinidad venga porque vienes hoy con un tema que yo creo que es magnífico porque todo el mundo, todo el mundo está con esto de las redes esto nos ha modificado la vida a veces para bien, a veces para mal pero no podemos vivir sin las redes sociales ya muchos de nosotros a no ser que tengamos 80 años o 70 años o para arriba pero todo el mundo tiene su página de Facebook todo el mundo se comunica a través de la computadora y tú vienes hoy con un tema muy importante ¿cuál es? vamos a estar tocando el tema de la netiqueta y no ¿y qué quiere decir netiqueta? explícame, ¿quieres? seguro que sí netiqueta es una combinación de net que son las redes y la etiqueta que debemos estar siguiendo todos los que usamos las redes sociales incluyendo hoy en día ya incluyendo ese Whatsapp incluyendo el Facebook el YouTube los teléfonos todo lo que tiene que ver con esta tecnología y no ya se han creado reglas con la finalidad de poder moderar un poquito de poder darle un poco de forma a cómo nos estamos desarrollando en este medio educando a la persona educación es lo que se debe hacer tú estabas mencionando las llamadas o los textos bien tarde en la noche explícame eso bueno una de las partes que se está tocando profundamente y es porque las personas a veces pierden totalmente el control es el tiempo y el horario las redes sociales señores es es algo tan personal que si tú estás escribiendo a una persona un tema de negocios debes usar el horario de negocios a las 10 de la noche 11 de la noche no es prudente tú estar mandándole un texto un tiquitit hasta un email hasta un email ok hasta un email debes de si estás invadiendo el espacio de otra persona debes tratar de acomodarte al horario de negocios Leo, Reggie, I'm sorry Adler, I'm sorry 3 y media de la mañana hola muchachos no, 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 no no, no, no eso y Hino déjame decirte una cosa que según el departamento de trabajo porque todo va ligado si es un jefe que te está escribiendo a las 3 de la mañana y tú eres un empleado en salario ese jefe va a tener que pagarte no por esos emails que él te está enviando a las 3 de la mañana seguís mandando mensajes no le envío más nada no tienes que tener por ejemplo ustedes están relajando y lo estamos haciendo entre amigos pero si tú eres un empleado de salario y tu jefe te está escribiendo a deshora a las 10 de la noche 11 de la noche tú puedes abordar el departamento de recursos humanos y decirle qué pasa con estas emails porque le espera una contesta entonces tu jefe se va a ver en la obligación de pagarte ese tiempo extra que no es tu tiempo de trabajo puedo preguntarte algo aquí porque seguro si yo he tenido jefes buenos he tenido jefes malos pero dentro de los buenos que he tenido yo sé que si yo lo defraudo a uno de mis jefes que me ponga un email a las 10 de la noche y no se me olvidó preguntarte que la presentación que estaba cuando la voy a tener para yo ponerlo en el reporte mío y yo le voy a decir no me puedes enviar este email ahora me vas a tener que pagar extra yo sé que eso me va a perjudicar en el futuro con el jefe totalmente totalmente por eso la gente no lo hace pero en el momento en que ya tú no te llevas perfectamente bien con ese jefe ese empleado puede usar eso en contra y guardar todos estos mensajes a deshoras y llevarte al departamento de trabajo para que tú le tengas que pagar como yo siempre le digo a la gente el sentido común es lo que te va a hacer brillar donde quiera que tú estés si tú tienes una buena relación con tu jefe no tienes ningún problema que tu jefe te escriba a las 10 está bien pero qué pasa cuando tú no tienes esa buena relación y tú dices ya este jefe me tiene a mí cansado con estos emails y estos text a las 10 o 12 de la noche entonces ahí puede la gente tomar eso en cuenta yo te voy a poner un ejemplo un ejemplo personal mío y tú me dices qué es lo que haría una persona en mis zapatos que no fuera yo tomando en consideración el ambiente de hoy día cuando yo firmé el contrato con Univision lo firmaba cada dos años el contrato era para la radio para yo estar en el aire en la radio tanto salario tanto esto tanto a la cosa los beneficios si subía los rating tanto tanto bonificación depende de lo que toda esa vaina todo está especificado no estaba especificado sin embargo que ellos salieran en la televisión eso no estaba pero después de un tiempo me preguntaron bueno hace falta algo tú y Mirioy se llevan bien por qué no hacemos algo para la televisión por la mañana y también por qué no entras en el programa digital que lo hace tu amigo como se llama Bello y la muchacha venezolana fue en mayor cómo no entonces yo que me gusta siempre ayudar voy para allá y yo hacía la televisión con ellos y por supuesto regresaba al programa de radio pero nunca se me ocurrió revisar tu contrato revisar yo sabía lo que decía el contrato mío porque adaptar tu contrato no adaptarlo pero es que a mí no me interesaba porque yo lo que quiero es que la compañía crezca y si yo puedo aportar cinco minutos en la televisión lo primero que yo le dije fue pero yo puedo mencionar el programa de la radio por supuesto que sí entonces yo decía y recuerden mis queridos amigos a las seis de la mañana tenemos una cita en buen día New York un servidor y el doctor Mejía Torres ya para mí eso era suficiente pago era suficiente pago porque los ratings míos de la radio iban a subir de acuerdo a lo que ellos me permitían decir entonces sería yo lo noto yo lo vería como algo muy feo si yo ahora después que yo me me fui de Univision que yo llamara a un abogado y decirle tú sabes que ellos por años no me pagaron el tiempo que yo estuve en la televisión y yo quiero ahora que me den todo ese día ¿entiendes? es un asunto de calidad yo lo veo como una traición a mi compañía exacto es un asunto de calidad personal pero eso no quiere decir que no haya personas que lo vayan a hacer entonces es responsabilidad de los jefes de los dueños de negocio cuidarse en este aspecto está bien tú lo hiciste por ejemplo en mi trabajo está estipulado en mi contrato hacer tal o cual cosa si ellos quieren que yo haga algo extra es ya mi opción si yo quiero hacerlo sin paga o si yo quiero ir donde los jefes y decirle bueno para esto esto y esto tenemos que hacer un ajuste salarial si tú no lo vas a hacer perfectamente no tiene todo el mundo que estar buscando una demanda no es bueno no es bueno para tu propio entorno y para tu salud mental además lo hiciste perfectamente porque es calidad humana lo que estás mostrando gracias yo me siento bien sobre eso pero yo Adler conoce a Ramón Pineda yo hubiera ido a Ramón Pineda y le hubiera dicho me tienes que pagar a este me hubiera dicho no vete para el diablo no lo hagas más no vengas más ya que pasó acá tenés Holger Javier dice que que pasa cuando el horario es diferente volviendo a los tiempos de cuando uno le puede mandar mensaje digamos que está trabajando con alguien que está en Europa también se tiene que llevar a los tiempos o ahí no importa bueno depende porque todo el mundo que está trabajando fuera del país va a entender que tú estás en un horario diferente puedes mandar el email lo que yo pensaría es que con los textos debe ser un poquito más cuidadoso con el email de trabajo siempre va a ser tu email de trabajo y tú te vas a levantar y lo vas a revisar a la hora de tu trabajo que es algo que yo siempre les recomiendo a la gente si tú acostumbras a la compañía a revisar los emails a las 10 a contestar un email a las 11 a las 2 de la mañana entonces ellos se van a acostumbrar a ese procedimiento lo normal sería que aunque la persona te envíe el email tú te adaptes al horario de tu trabajo para contestar este tipo de comunicación y si la persona está fuera del país por supuesto que va a haber una diferencia en los horarios tú simplemente espera y al día siguiente en la mañana en tu horario de trabajo tú puedes contestar tus emails vamos a ver qué tiene que decir el hijo de Paulito Vega bueno yo estaba pensando another layer otro layer que va con todo esto es el amnistad con tu co-workers ¿cierto? por ejemplo ese co-worker que te quiere mandar ese email tarde ten cuidado porque a veces tú sales con él para tener bebidas durante el día él te invitó para tener una comida líquida y yo y me dijeron que hice este error yo me puso muy buddy-buddy con mis trabajadores y yo he aprendido después de la vida mucho leer y mucho experiencia que la gente con quien tú trabajas son amnistos son ¿qué dices? compañeros de trabajo no son amigos no son tus amigos y el más pronto que tú conoces eso lo mejor porque en cualquier momento ellos te pueden coger un foto de ti bebiendo poniéndote loco ese tipo que quiere tu puerto the guy who wants your spot and I think it's like you and I agree with you you can't really go at people because it's gonna make you look like you're crazy it's gonna create an uncomfortable situation it's gonna create an uncomfortable situation por eso que yo no salgo ni almorzar contigo Richie es muy importante poder diferenciar siempre quienes son tus amistades y quienes son tus compañeros de trabajo son dos cosas totalmente diferentes y algo que tú mencionaste que quiero traer a coalición es importante y por eso se han creado estas reglas de etiqueta es una falta de respeto tú publicar una foto de otra persona sin su consentimiento especialmente si son fotos creadas por un compañero de trabajo tú como dices tomándote una copa quizás esa foto no es algo que tú quieres en tus redes y le estamos diciendo a la gente por su bien cuiden las cosas que están publicando están dañándote en el trabajo en tus relaciones personales en tus relaciones con tus hijos muchas veces porque la gente está publicando cosas que son privadas a veces yo estoy en un sitio y a mí personalmente me ha pasado yo estaba en un sitio bailando y yo quizás no quiero una foto mía un video mío bailando en las redes punto yo quiero bailar en privado en privado pero hoy es imposible hoy es imposible ¿qué pasa Leo? ok mi pregunta eso es lo de las redes ¿y qué pasa con esa gente que va al trabajo y te cuenta todo lo que pasa en ese trabajo por las redes te lo cuento así yo conozco una muchacha que yo sé todo lo que pasa en el trabajo porque ella misma va a poner oh my god la muchacha que está en el cubículo al lado she's chewing her gum too loud oh my god en la que viene acá con el mismo vestido eso también es falta de etiqueta eso es parte de la etiqueta porque una de las cosas más importantes es primero las redes sociales están representando tu personalidad todo lo que tú escribes o posteas ahí es parte de tu estilo de tu personalidad una persona que esté en las redes simplemente posteando cosas irrelevantes ¿qué tú vas a pensar de esa muchacha Leo? que está loca que está loca que ahí no hay inteligencia emocional que no tiene nada en que ocuparse porque para una persona estar posteando todo el día cosas ajenas no estás creando nada de valor si ella no está mencionando nombres estamos bien ahora en el momento en que como mencioné anteriormente en el momento en que ella comience a postear cosas privadas de otra persona con nombre con apellido la muchacha que está sentada al lado pueden haber 20 si ella no pone nombre estamos bien en el momento en que ella rompa esa barrera de la privacidad de otra persona en su trabajo el departamento de recursos humanos por supuesto que puede tomar cartas en el asunto vamos a tomar como ejemplo que Trinidad y yo tengamos un proyecto para el futuro yo le diga quiero hablarte a ti pero fuera de la oficina quiero una conversación privada y vayamos los dos como profesionales a manchego y nos sentamos allí Trinidad quieres un poco de sangría ok y estemos ella y yo en una mesa y hay una pareja por allá que ve el programa o que nos conoce y secretamente empiezan a tomar fotos hermano y en una de esas que yo me la estoy acercando a ella para decirle algo y de pronto boom y eso ocurre y lo más triste es que sale y pues algo está pasando con Inu y con Trinidad mírenos aquí en manchegos medios borrachos ay sí porque exageran quieren exagerar lo más triste de esto es que ellas y yo hemos hablado de negocio todo el tiempo pero esa gente tú no puedes hacer nada en contra de eso it's like public domain and it's funny and it's funny porque en esa foto que tú estás acerca de ella porque you're gonna say something o va a estar en ese punto el the guy el announcer una noche íntima con el locutor Hino Gómez y la open wifi de la radio pueden especular y no hay nada que uno pueda hacer Hino para defenderse tú no puedes hacer nada porque como tú dices es dominio público no puedes defender y la gente puede especular y dañar la reputación por eso lo importante es de tú tener el sentido común y como te mencioné antes tú tomaste una decisión adecuada una decisión digna la gente tiene que saber lo que estás posteando si yo por ejemplo vi la semana pasada o antepasada una persona que yo aprecio mucho pero cuando veo sus redes digo qué es lo que esta persona quiere promover si tú quieres ser una persona una líder comunitaria qué tiene que ver si tú sabes bailar bachata son cosas que no concuerdan debe las personas que quieren progresar en un área deben de comenzar a alinear sus posteos sus redes sociales con lo que ellos quieren proyectar en el medio totalmente yo conozco un peruano de Tingo María que yo no sé cómo le llegó a él un video que yo estaba bailando con Liliana Allende del noticiero y él lo tiene todavía por ahí escondido si quiere que lo consiga voy a buscarlo y estoy pronto a publicarlo damas y caballeros señoras y señores esa fue la voz de Adler Muñoz el director de nuestro departamento de noticias regresamos después de la pausa con mucho más para que usted aprenda cómo comportarse en las redes vamos a hablar de los errores que cometen muchos que parece parece a ellos que no son errores pero que sí los son ya regresamos hola señores yo me llamo Leighton Leonardo de Byron Inc y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo mira déjame explicarte algo ya que estoy déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo número uno la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegra son personas serias personas de trabajo y aparte de eso la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande a mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino Contigo porque yo lo escucho o sea si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Star de Hino Contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable el secreto mejor guardado en Nueva York se llama Guantanamera casi esquina la calle 56 en la octava avenida ya venga usted de otro país de otro estado de otra ciudad no puede irse de la gran manzana sin visitar Guantanamera la mejor comida música gratis hasta tarde en la noche y no se lo pierdan Guantanamera NYC para poder ver el menú recuerde casi llegando a la calle 56 y la octava avenida este es el lugar Guantanamera la mejor música la mejor comida el mejor entretenimiento los espero aquí en Guantanamera estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado pude volver a la universidad gracias a la beca de la universidad comunitaria una beca gratuita Hudson County Community College cambió mi vida la comunidad universitaria me hizo sentir como una persona no solo un número la beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales manteniéndome libre de deudas y estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College recuerden amigos Bank Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano ¿verdad Michelle? así es Sino brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos llámenos al 201-416-6999 219-416-6999 219-416-6999 219-416-6999 Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan todas las mañanas desde las 7 de la mañana, sin duda alguna este es el programa más variado en toda la televisión y la radio y las redes sociales y todo eso conmigo tengo a Richie Vega que llega aquí bien tempranito el cafecito con el osito Leo Viches en los controles también Adri Muñoz buscando todas las noticias y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a alguien a quien ustedes conocen muy bien yo me he convertido en tremendo host de la televisión ¿verdad? Tremendo, sí tenemos a la dama Trinidad de la Rosa que está aquí con nosotros en mi página de Facebook esta mañana yo puse, si van bien las cosas hoy Trinidad de la Rosa lo puse ahí para darte promotion ahora esta es promotion es promotion estamos hablando Trinidad acerca de las redes sociales explícame un poco cómo usan los futuros empleadores a las redes sociales o las redes sociales para identificar un buen candidato lo primero es y no que depende del tipo de red social que estés usando los empleadores definitivamente primero están encontrando los candidatos a través de redes sociales como LinkedIn por ejemplo es una de las redes donde más los empleadores se meten para encontrar un buen candidato ahora después que tienen el candidato seleccionado dicen déjame mirar las redes de Trinidad de la Rosa basado en las cosas que tú tienes posteadas en tus redes ellos van a hacer una selección y se está viendo a diario inclusive te lo traen a coalición si eres un candidato fuerte todavía ellos te pueden llamar para una entrevista pero te van a hacer preguntas acerca de las cosas que tú estás posteando por ejemplo si ellos ven una persona que tiene constantemente están mirando hasta las fechas que todos los domingos esta persona está posteando una fiesta un party durante la semana amaneciendo la fiesta a 3 de la mañana a 4 de la mañana borracho no iba a decir la palabra embriagados el empleador de una vez hace así y trae a coalición ¿qué cosa? esta persona se le va a hacer difícil levantarse para un trabajo que comienza a las 6 de la mañana y quizás tú puedas ser la persona más responsable hay excepciones porque Richie Vega se emborracha todas las noches y llega aquí temprano exacto yo te estoy diciendo tú puedes ser quizás la persona más responsable pero este empleador no te conoce se va a llevar de la primera impresión y es lo que estás poniendo en tus redes otra cosa muy importante los temas políticos los temas políticos señores son temas de gran debate en el mundo del empleador hoy en día tú sabes por qué porque hay compañías empresas que reciben subsidios del gobierno para sus empleados para sus construcciones y si tú eres una persona que está posteando constantemente en contra del gobierno espérate vamos a dejar eso ahí esta persona no nos conviene porque si por ejemplo las personas que trabajan como en mi caso para un 501c3 para una organización sin fines de lucro yo tengo que abstenerme de postear algunas cosas porque reciben fondos federales si tú estás posteando en contra de Wells Fargo por ejemplo por mencionar no vuelvo a mencionar otro banco pero y ellos son los funders de esta compañía y tú estás posteando en contra de ellos no van a considerar esa persona eso es importante abstenerse de temas políticos y de temas personales no van a poner fotos tuyas con tu gato entonces eso es lo único no hay que usar la inteligencia emocional como yo le digo a la gente tú tienes que usar tu inteligencia y estar seguro que lo que tú estés haciendo no esté sacando dinero de tu bolsillo no esté sacando las finanzas de tu bolsillo por tú postear algo que quizás va a cambiar algo pero no va a cambiar el mundo mantén el dinero en tu bolsillo postea las cosas que te convengan a ti escuchen a una persona que habla con la boca pero que piensa con el cerebro dime tengo un comentario pero first I want to congratulate you porque tú estás saliendo con unas palabras nuevas hoy equalalición no me acuerdo ya equalalición like to equalize tú estás diciendo yo quiero equalación que equalalición igualdad igualdad no me acuerdo la palabra equidad equidad bueno ya no me acuerdo te van a tener que darle para atrás bueno ponle liquidación liquidación mira aquí Lenin Lara dice yo posteo fotos de comida y alguien me quería extorsionar para que lo cocine gratis tú ves oh de que estás hablando para que y nosotros aquí queremos que Lenin nos haga algo también para probar en vivo y no a eso se refiere Lenin que Richie Vega Richie Vega lo está extorsionando y también John Lennon de la radio dice que dama Trinidad de la Rosa la mejor que traiga la radio tú ves gracias seguro que sí ella se la lleva un día se la lleva la perla mora como de costumbre la dama Trinidad de la Rosa ofreciéndose sus orientaciones tan beneficios y prácticas para beneficiar a todos gracias personas que aprecian el trabajo de esta persona que tengo al lado de esta dama Adre Muñoz estás impresionado tú con Trinidad de la Rosa siempre la dama Trinidad impresionado por su personalidad por su sapiencia por su asertividad y por su asertividad asertividad eso lo inventaste ahora no 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 eso existe seguro yo vi que tú le regalaste un banano a Trinidad pero de qué manera como tú se lo trajiste así estilo gay así no pero la dama Trinidad aporta grandemente a la cultura de irnos contigo y eso es muy apreciado por el público de nuestro programa tú no pones muchas cosas controversiales en tus redes tú pones más bien mensajes religiosos mensajes buenos mensajes de paz no tienes problemas no no yo creo que uno tiene que como dice la dama tu orientación qué es lo que te sigues y eso tienes que proyectarlo si tú fueras político este fuera tu discurso y yo mis queridos amigos quiero decirles que si soy electo presidente para satisfacer las necesidades de todos voy a cerrar la mitad de la frontera la mitad y la otra mitad la voy a dejar abierta para que todo el mundo esté contento y se fuera todo político sí o no sí hay que ser claro hay que ser político que Dios los bendiga a todos y que entren que pueda hay que estar bien con todos ahora yo tengo una pregunta para la dama Trinidad de cómo manejar o por ejemplo cómo aconsejar o tratar a aquellos jóvenes que se sienten o no no necesariamente jóvenes que se sienten diezmados que se sienten diríamos deprimidos cuando alguien no le da un like cuando ellos publican porque eso es muy yo publico algo y quiero que la otra persona ya diga y estoy a la expectativa y tengo tiempo mirando si me contestaron si me dijeron si me escribieron si me dijeron algo de lo que yo publiqué esa ansiedad debe ser manejado pero de qué manera definitivamente Ale tremenda pregunta porque hay personas que están invirtiendo tanto y tanto tiempo en estas redes y como siempre repito no es que están monetizando porque yo entiendo que una persona que está trabajando en esto por supuesto que debe pasarse todo el día porque de ahí es de donde dependen sus ingresos financieros pero hay personas que simplemente por la inseguridad personal para abordar a un joven o a una persona que esté sufriendo este tipo de ansiedad esto hay que tratarlo más profundo Ale porque una persona que no pueda controlar el que otra persona no le esté dando like simplemente quiere decir que tú estás buscando una aprobación de todo el mundo y eso es imposible gustarle a todo el mundo es imposible ¿sabes algo que está ocurriendo Trinidad y que es muy serio? Leo I know que tú estás al tanto de esto tú tienes hijos teenagers y Adel que es el tipo de las noticias esto train surfing o pararse encima del tren y hay una competencia entre los jóvenes de Nueva York de la ciudad de Nueva York especialmente en Brooklyn donde han muerto unos cuantos a ver quién pone el video más extravagante de ellos encima del techo del tren hermano y el otro día acaba el alcalde salió hablando de eso Adams acerca de que un muchacho de 17 años murió ahí está simplemente para obtener un video así de ellos encima del tren para impresionar a sus compañeros de escuela hermano esto ya se va mucho más allá de lo que es netiqueta y ese tipo de cosas ya aquí hay una condición de autoestima ya muy fuerte porque simplemente lo que tú estás diciendo es yo necesito que la gente me apruebe a través de que lo que yo posteo me le den un like entonces cuando tú tienes un hijo o alguien que está en esa situación es bueno tener una conversación pausada calmada y que la gente te exprese qué es lo que tú quieres lograr por qué necesitas tanto de la otra persona entonces ahí no es trabajar las redes ahí es trabajar la autoestima tu autovaloración una conversación Trinidad pausada calmada tomas al niño así y le dices tú eres idiota que es diablo qué te pasa qué te pasa brother tú no estás pensando qué es lo que tienes en la cabeza qué es lo que like ni lo like búscate un part time ni una jeva y deja eso de like ni lo like anyway es tremendo pero ahí estamos hablando simplemente de autovaloración qué eventos viene bueno y nos vienen varios eventos algunos como como yo siempre digo no lo estamos posteando porque son eventos para 40 personas por ejemplo vamos a estar en el consulado de ecuador en una charla para la mujer el 31 de marzo vamos a estar en el consulado del salvador el día 8 de marzo en el mes de la mujer pero estas charlas a menos que sean espacios donde quepan más de 40 o 50 personas entonces así nos encargamos de hacer un flyer de propaganda y cosas así pero grupos de 30 o 40 personas se llenan entonces no podemos hacer ese tipo de display este viernes estamos en la organización Focus en Newark igual es un evento privado para los miembros de esta organización esta organización tiene 40 mujeres que vienen todas las semanas a recibir cosas que ellos le otorgan alimentos y este tipo de cosas y ellos han incrementado el número de mujeres participantes en programas como para crecer y uno de los programas que estamos trayendo comenzamos este viernes es con la charla de autoayuda y metas porque no es solamente darle el pescado sino enseñarlas a pescar y en eso es lo que estamos trabajando siempre le digo a la gente que sigan las redes porque es la manera de mantenernos comunicados y de que tú sepas los eventos a veces me escriben por ejemplo ayer me escribió una señora y me dijo vi las fotos que envidia no me invitaron a los eventos de Newark y yo le dije pero yo lo puse muchísimo en las redes me dio una envidia de la buena me dijo bueno siempre yo le digo a la gente sígame en el instagram como Trinidad de la Rosa coach porque todos mis eventos que puedan venir la gente público lo vamos a estar poniendo siempre eso es lo que hacemos pero si no la gente siempre me puede contactar y si tienen un grupo en su comunidad que necesita empoderarse que necesita darle forma a algunas metas que necesita tratar de salir hacia adelante por supuesto que estamos a la disposición bueno pues ahí está trinidaddelarosa.com trinidaddelarosa coach y donde quiera aquí también todos los miércoles está con nosotros y nosotros posteamos lo que dice Trinidad y no déjame darle tres tips a las personas con las redes porque es muy importante señores vamos a poner atención a lo que estás posteando para tu propio beneficio usen la inteligencia emocional si es algo que no te está dando ningún provecho cuida eso si vas a postear cosas personales entonces créate una plataforma personal y una plataforma pública para que tu plataforma y tu grupo familiar puedas poner tus fotos de tus hijos sé cuidadoso cuando tú le tomes foto a otra persona por favor y esa persona no te dé autorización para tú postearla mucho cuidado con eso porque veo gente que se está buscando muchos problemas con ese tipo de cosas en el Whatsapp señores hay personas que no están interesadas en cadenas y en ese tipo de cosas yo no estoy interesada no me manden ningún tipo de cadenas pregunten primero a veces y no te envían un file tan pesado que te coge todo la memoria la memoria Leo en tus redes cuidadito con eso y los horarios señores mi horario de trabajo por favor desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a las 5 y media de la mañana 6 de la mañana tiquitín tiquitín hay cosas que son irrelevantes y que son importantes para ti pero puede que no sean importantes para las demás personas vamos a ponerle cuidado a eso y vamos a respetar nuestras redes de la misma manera que respetamos en persona cuál es el ruido más molesto a las 3 de la mañana y no importa que tú lo apagues porque el que tiene familia a veces yo no quiero apagar mi teléfono me juro por emergencia yo tengo mi familia mi hija no está en la casa cualquier cosa yo quiero tener la disposición de poder levantar mi teléfono cuando yo quiera y si usted no envía esa cadena a 10 personas más no le va a pasar nada usted no se va a morir ni el perro se va a morir eso es boloni 7 años sin amor 7 años sin amor sin pareja Dios no actúa así con cadenas no Dios actúa de una manera más personal amoroso sí más amoroso gracias por estar aquí de nuevo magnífica un aplauso para la actividad de la rosa nos vamos a una pausa y regresamos hablando del cuerpo humano cuando regresemos Leo Vilche nos va a mostrar su cuerpo sí yo me voy a quedar a ver ya regresamos recuerden amigos Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano ¿verdad Michelle? así es Sino brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos llámenos al 201-416-6999 España camisa blanca de mi esperanza me pillaron cantando una canción típica española ¿por qué? porque estoy en Manchego Tapas y Bar Manchego tiene todo lo que tiene España el sabor español lo encuentra aquí en el 12-18 de Kennedy Boulevard en Union City el vino las tapas la paella lo único que falta tío es el toro así que ¿qué esperan? vengan para Manchego Tapas y Bar en el 12-18 de Kennedy Boulevard en el corazón de Union City con permiso salud Realty One solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874 dilo otra vez 646-469-7874